Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Que hoy tenemos en cabina a Patricia Jiménez Pons, ella habrá de presentar, mañana tengo entendido Patricia, bienvenida aquí a tu casa, el libro denominado Viaje al Través del Sabor del Morelos Mágico, y esto es no otra cosa que el rescate, me imagino que yo que de tradiciones, de platillos que tal vez nacen en la ciudad o en el estado, y que el tiempo los ha hecho a un lado y los ha olvidado. Es una coedición entre la Secretaría de Turismo y el Instituto de Cultura de Morelos, o como usted quiera, entre el Instituto de Cultura y la Secretaría de Turismo. Primero, Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Platíqueme, ¿no? Primero, ¿quién es Patricia Jiménez Pons? Para quienes no tengan el privilegio de conocerla. Siempre digo lo mismo, perdónenme, es que soy gente de medios, tengo más de 60 años dentro de medios de comunicación. Sí, Patricia. Empecé muy chiquitita. Y en ese camino dentro de la comunicación, como actriz, como niña de doblaje, como niña de radio, como asistente de producción y después producción, me fui encaminando a lo que es periodismo. Dentro del periodismo hacia la cultura. Y tuve la oportunidad de conocer mucho del estado de Morelos, hasta que alguna vez, gracias a un taco de guajes que me dijeron, no sabe qué es esto, me dio tanta vergüenza. Y me dio vergüenza ajena, porque pregunté y nadie conocía la cocina Morelancia. A partir de ahí empecé a buscar, a investigar, pero es una investigación periodística. Y afortunadamente encontré un tesoro maravilloso a través de la historia, de los lugares y de las tradiciones de Morelos. ¿Es el primer libro de este rubro que publica Patricia Jiménez Pons? Acabo de, bueno, publiqué en este mismo año, pero el año pasado, en el transcurso de un año, otro que se llama Los Muchos Días de Muertos en Morelos. Que también habla de las tradiciones. Habla de las tradiciones y de una extraordinaria fiesta que en Morelos dura del 28 de septiembre hasta el 8 de noviembre. Con la flor de pericón. Exactamente. Bueno, la primera ofrenda. Cuando llegué y pasó exactamente lo mismo. ¿Y eso qué es? Pregunté. Afortunadamente sí me contestaron. Patricia, ¿qué contiene este libro? ¿Cuál es la sustancia periodística? Contiene tres rubros muy importantes, creo yo. Uno que es la presentación al mundo, a los morelenses y al mundo, de un recorrido geográfico por el Estado de Morelos, conociendo en qué lugares se produce, se cocina qué y cómo lo pueden encontrar. Pero no creen que lo van a encontrar en todos los mercados, ¿no? Es una investigación que toqué casa por casa algunas veces, con las mayordenías, con las moleras, con los mercados, en las fiestas populares, y todo lo fui tomando, periodísticamente. Pero después lo importante es que en la India Bonita, cuando yo estaba ahí como directora, que más o menos lo convertimos en un centro cultural. Sí, más o menos, si no salimos de allí, ¿verdad? Y periodístico, obviamente. Así es, así es. Tuve la oportunidad de ir probando estos platillos, algunos se quedaron ahí y muchos los tenemos. Y lo he tratado de meter, son platillos probados, no nada más que un puñito de esto o un poquito del otro, están probados. Y el día de mañana vamos a presentar a cinco de las mujeres que son íconos de la cultura, pero también de la gastronomía. Exacto, faltaba una tercera característica. La tercera es ese viaje y luego la segunda es a través de la historia, que se producía con el hombre recolector y luego en la época prehispánica, que permanece también de ese sincretismo de los dos países, de los dos mundos. Luego durante el imperio, ¿qué tenemos del imperio? La revolución, el taco acorazado, naturalmente. Y posteriormente, voy narrando diferentes ritos y tradiciones de Morelos que son maravillosos, como la boda sosocolteca, como el recibimiento que dan las mujeres de Huellapan con algo que le están dando a la gente, que es parte de la madre tierra, pero también del espíritu del lugar. Todo eso se ve explicando. Esa es en Antohoma. Pepe Arenas, por favor. Y Patricia, nos conocimos ahí en la India, bonita precisamente, hace mucho tiempo. Quiere decir que ya tengo 16 años de vivir aquí y no quiero tener la vergüenza ajena de decir que no sé qué es el taco de guajes. ¿Me lo explicas? Claro, el guaje es una vaina que hay muchísimos en el estado, por todas partes. Entonces, esa vaina la abres y tiene una especie de chícharo aplastadito. Pero se cocina, se cocina con huevos, se cocina en salsa, se cocina en el más fabuloso guasmole, que seguramente han escuchado. Se comen solitos. Bueno, de verdad es un acompañamiento extraordinario para cualquier platillo. Ahora ya no tengo vergüenza. Que no nos digan que no conocemos los guajes. Ahora ya no tengo vergüenza. Pero sí debo reconocer, que debo advertir, pues, que yo no sé cuál pudiera decir que es el platillo típico de Morelos, si es que hay uno en particular. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.